Hay el miedo de generar expectativas, que empiece otra vez. Y esta gente, no sé, realmente si se irán a hacer, si realmente irán a hacer lo que por ahí están diciendo, de ponerla en marcha, de trabajar tantos litros, o volveremos a tener un fiasco grande, ¿no es cierto? Yo las intenciones las veo, estuve hablando con ellos, me vinieron a ver, sé que se reunieron con la síndico, están hablando con la síndico, tratando de llegar al juez, pero bueno, hoy es todo lo que hay, ¿no es cierto? Yo por eso, en el día de ayer, cuando yo venía viajando a Buenos Aires, en el día de esta mañana, y me llamó casi el 60% de los trabajadores, si era cierto que eso se iba a poner en marcha, que esto, que aquello, por ahí, descuidan su precario trabajo que están haciendo ahora, pero trabajo al fin, y se concentran en esto, y que esto, por ahí, no sé, esperemos que, ojalá, Dios quiera, que esta gente que hemos contactado lo pueda lograr, ¿no es cierto?, o nos dé la buena noticia. Pero, de aquí a lo que ellos manifiestan, a que realmente sea real, todavía va a faltar un largo trecho, ellos tienen que armar otra vez el proyecto, volverlo a elevar a la síndico, la síndico lo tiene que elevar al juez, el juez lo tiene que aprobar, y bueno, y a partir de ahí, ver cuándo arrancarían, cómo van a ser, ¿no es cierto? Hoy la información que tenemos es toda información de palabras, y nosotros vamos a los papeles, a los hechos, a los acuerdos cerrados, no nos olvidemos que hay un concurso, que hay muchas cosas ahí en el medio todavía para... Y sí veo en esta gente una intención muy importante, eso es verdad, no se puede negar, ellos tienen toda la intención de avanzar en esto, ¿no es cierto? Pero es tan duro la ilusión de la gente, la emoción de las familias, lo que están padeciendo, lo que me llaman día a día, y nosotros estamos tratando de contener, y por ahí, si esto sale bien, alegría para todos, alegría para todos. Y si es un verso más, es otro fiasco, otro fracaso, otra decepción. ¡Gracias!